Ahí hay uno Objetivo marcado, pero hay un civil cerca Me encanta porque hemos marcado los Tomad por culo señor, gracias Vale, estoy contigo Ese buga tiene una alarma Esto tiene una alarma Matamos primero el de arriba Sí Y mato el de ahí Ahí hay tres Y otro malo liquidado Eh ¿Se han coscado? Ahí está, ya veo el coche del polito No se han coscado Y no hice ruido A lo mejor han visto algo Aquí hay un quinto objetivo Creo que era ese Vale Me cargo este ¿Ves si tiene visual alguno de sus compañeros? Yo tengo el que tiene supuestamente visual Vale Pues limpio 3, 2, 1 Vale Objetivo muerto ¿Había otro? Eh, ¿cuál? Vale Ese Creo ¿No? No, mierda Ahí están estos cabrones Mátenlos de todos Nada Nada, tío Nada, nada, nada Son muy chivacitos, eh Se enteran a la mina que disparen Tienen el olvido fino los cabrones, eh Eh A la aguanta, eh Vean que te voy a defender cada 10 segundos No te preocupes Cuenta Tienes 2, hay una coger aquí Al lado mío Eh Ese está expuesto 30 Tenía uno de 3 Tienes otro Tienes uno atrás también al fondo Y tienes otro aquí al lado de Lo tienes marcado de hecho 20 No 10 Que va, que va, que va, que va Que daban 5 Nada, yo creo que la única opción es Coge el coche y caer Sí Limpiar la zona del coche Rezar mucho y decir Corre Si eso conduzco yo Que esa mierda es igual Eh No, de hecho sé cómo hacerlo Vale, vale, vale La gente La gente está al frente Pero tienes una entrada A la derecha Con lo cual Si limpiamos la derecha Simplemente es Salir por patas Por la derecha Ok Bueno, si está Elian Hola, Estelian Buena voz esa A ver Vale Me pica Me pica el ojo El de arriba, eh No penséis mal, eh Vale Como si, Cotto Tal cual Recuerda que aquí a la izquierda Hay uno siempre Plana dentro del edificio Ahí, ahí Joder Mira como os gusta, eh Que os den una patada en el culo Total ¿Puedo ver a otro objetivo? Objetivo número 3 Vale El quinto objetivo Enemigo abatido ¿Te cajas de ese? ¿Cómo? Ah Estos antes no estaban, tío Estos antes no estaban Cada vez que falles Te van a añadir más Vale Lo tengo No pasa nada No pasa nada Esto es prueba y error Con lo fácil que sería En verdad Usar el drone Pero también quita La Una minita Que va, que va Que va Si lo que queremos justamente es Evitar el El conflicto Eso es lo que Joder Estoy acostumbrado ¿Ves por qué dije? No, no, no Si en cuanto le di que el modo ghost Era perder el personaje Y dije Nope Estoy a punto de acabar la campaña En modo ghost Modo ghost y extremo Modo ghost Modo ghost extremo De que si Muero Empiezo Cero Claro Es que eso es lo que quería evitar Yo Porque Y estoy haciendo la ruta pacifista ¿En qué sentido? No mato ningún guardia Al menos Al menos Al menos Como mucho tres La juta del cicario Vale Voy a hacer limpieza De cutis Cajo Uy Por qué se ha dado la vuelta Calvo de mierda Porque se ha dado la vuelta El poder del calvo Porque se ha dado la vuelta He ido por detrás tranquilamente Y de repente ha dicho Poderes enriquecos de calvo Y se ha dado la vuelta Tiene un retroviso Total Joder Eso Eso no es mío Ay Puto Wildlands Bueno Bueno Pues desde la lejanía Meto un tirito Para que no escuchen Los de arriba ¿Sabes? Voy a cambiar Un arma Porque si no No avanzamos Vale No pasa nada No pasa nada Vale Ja No pasa nada Esta гораздо más joven Voy a decir Que estoy Qué buena Hola El Set Electra aken At La Otra O O O Tío, no es injusto O sea, esta dificultad Es literalmente injusta O sea, no te han visto No te han visto y ya se ha dado la vuelta Disparando ya Es que es horrible eso Estaba tío, ¿no? Sí, sí, sí Hay dos En mi posición Eh, ¿cuánto te queda? Eh, 25 Voy Tienen ecologización total 15 No, no me da No, porque encima estoy rodeado de cojones 5 Ya me vio, eh De lejos O sea, es que No es justo el extremo, tío Los calvos tienen O sea Literal Es una dificultad Injusta Por alguna razón Alguien dijo Este es jugable Tom Clancy dijo Este no es jugable El típico pregunta Pero señor Nadie puede Yo sí Con Franco maten primeros Pero si el problema es que En efecto tienen Ecolocalización Da igual donde te metas Como francotreador Te encuentran Aunque no te vean ¿Es algo que me está dejando a mí Un poco Del revés? Puedo ver un objetivo Está rodeado de civiles Hay un segundo objetivo Veo un tercero Ahí no Ahí no Joder, joder Y se enteran así Por una tontería, eh Bueno, esta vez El tío Sí que ha pegado Ha pegado un tiro ¿Ha muerto? Sí Vale Me han disparado Lo he hecho en el culo No Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale Vámonos Pal campo Tiempo Septi Quince 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 Cero Cero Calvito Sí Y mira Y mira que yo Cuando me lo pasé En difícil La primera vez Dije Dije Joder Los de la escopeta Qué injusto es En extremo es injusto Todo No Los calvos Vengo de aquí Para ver qué tal Qué tal vais Olu Cagándonos En los calvos Ah bueno Yo ya tengo color Y yo me estoy pasando De puta madre Pues bien por ti A tope Sí, sí Viva el verde Va Pero eso Que quería ver Cómo estabais ¿Bien? Sí Pues me piro a empiro Chao Adiós Y se nos fue la pequeña A buscar a back A ver Estelian Eres consciente De que te vas a quedar Tu solo en moderación ¿No? Vale Mato Me mato A la esta Enemigo liquidado A ver No me preocupa mucho Porque yo no necesito a nadie ¿Sabes? Pero Hemos pensado lo mismo Jejeje Le va a dar por culo Pero me da cierta rabia Vale ¿Te han visto? ¿Te han llegado a ver o no? No Vale Sospecharon Pero no Vale Vale Veo un segundo objetivo Por aquí Por aquí veo un grupito de objetivos Y tres son multitud Baja confirmada Vale Han visto el cadáver Mierda Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre ¿Arriba? ¡Hostia puta! Eh Tienen dos por debajo ¿Eh? Por delante Treinta ¿Tiempo? Treinta Vale Veinte Veinte 10 Ah, no, no me da tiempo No me da tiempo, no me da tiempo Putada Aquí con... Putada, no me iba a dar tiempo Vale, pues Es que estos tipos La antenita La tienen bien subidita A ver Hostia, pero Pero es que, tío Se fliparon Mucho, ¿no? En esta dificultad Sí Eso no va más Es de su tiempo Pero actualmente Prankpun les Sí, pero una cosa Una cosa es Que Lobo, ¿sabes lo peor? Dime, estel Con noción Me lo jugaría en eso No, no, no Y yo me lo voy a jugar así Pero... Pero... Una cosa no quita la otra En justo es un rato Hay otro objetivo Veo un tercer objetivo Vale Eh... Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Es básicamente Voy a subir Al... A este edificio Y voy a ir limpiando Desde la lejanía Y eso siempre funciona Objetivo número 2 Ahí Chao Enemigo batido Veo un segundo objetivo Hay otro objetivo Puedo ver a otro objetivo Marcando objetivo Ojo con los civiles Vale Veo un segundo objetivo Veo un tercero Uff Evil Vale El edificio Importante La parte de arriba Está limpia Faltan los dos de abajo Más Han metido más Y no se ven ¿Dónde estaban? Dentro de una casa Todos amolontonados La casa de comunicaciones Vale De hecho son tres Tres Vale Creo, creo Vese que hay uno fuera En la puerta No, te viene Todo una tropa Entera Lo he visto Porque las distracciones Son los padres Sabes Lidral, o sea No va a dar tiempo Porque ya estoy ¿Qué pasaba en el Wayland Si palmabas? Eh, si palmabas Con el modo Ah, fuck Sí Empezabas de cero Tenéis que hacer otro personaje No, no O sea No Me refiero Me refiero Si yo aguanto el tiempo Para que tú te mueras ¿Qué pasa? ¿Se reinicia? ¿No es como el break? Está igual Eh, reinicias Vale, vale, vale Pues el break Tiene mejores mecánicas Claro Pero Sigue teniendo Wayland Cosas mejores Sí, sí, sí Eso está claro Te acabo de hacer Te acabo de ver hacer Me marco una de rosa Si por las buenas No se puede Se hará por las malas Es que Es extraño, tío Es que Es como Ya no es que sea injusto Es que llega un momento En el que es como Vale No puedes Directamente Vale Dos arriba Está rodeado de civiles Y van cinco malos Vale ¿Te han visto? ¿Te han visto? Y otro malo liquidado Más o menos ¿No le ha dado tiempo De disparar? No Vale Se ha desmayado Tiene poca suerte Tercer objetivo El coche tiene una alarma Vale, muertos los de dentro Con el coche no queda ¿Vale? Vale En plan Habrá peña En el edificio Enfrente Pero Con el coche No queda Vale ¿Está limpio por la derecha? Toda la derecha La salida La salida La salida Sí Vale Y el camión Está Ahí ¿Hay hueco para meternos Con el coche? Yo diría que sí Pero Lo veo muy justo ¿Qué opinas? Déjame Intentar sacar El camión Vale Si te ve el del frente Avisa a mí Lo liquido Pues se la sopla bastante La verdad Ya Vale Popota aquí A la de tres Una Dos Tres Vale 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 Eso confirmaría Es el coche De Yuri Hipólito El coche está de puta madre Aunque venga con condones incluidos Nunca he entendido El rollo pijo De los narcos Te compras un coche Ato carísimo Le metes llantas cromadas Y lo conduces Por las mismas ciudades Polvoriendo Un buen trabajo Joder Me cago en su madre Traje pijo Pero la misma calle De siempre ¿Para qué? Aire acondicionado Ahí no Ah vale Menos mal que era Un oficial Acondicionado